El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 13 de diciembre, Salmo 102. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendice al Señor, alma mía. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Bendice al Señor, alma mía. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía.